Bienvenidos lectores, espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween El día de hoy ustedes ya lo vieron en el título del video, ya saben de qué vamos a hablar Pero déjenme expresar las emociones que tengo por este libro Todavía a pesar de que lo leí ya hace algunos meses Es un libro que yo lo describiría con la palabra hermoso Sí, tiene detalles tétricos, bastantes detalles tétricos Pero la historia es sumamente hermosa Cada palabra, cada frase, cada párrafo que está en este libro Yo lo encuentro hermoso Y solamente de recordar lo que pasa hace que mi corazoncito se ponga un poco caliente Pero que alguna que otra lágrima vaya a salir de mis ojitos Porque de verdad fue un libro que me impactó Como ya lo dije, me hizo reír, me hizo llorar, me entretuvo Fue una aventura bastante, bastante exquisita Y bueno, está escrito por mi autor vivo favorito Estoy hablando nada más y nada menos que de El libro del cementerio de Neil Gaiman de Graveyard Book Tengo que decir que yo este libro lo leí en inglés Y creo que tiene un nivel de inglés bastante básico Intermedio por así decirlo Se supone que está escrito para personas de entre 13 y 15 años, middle grade O incluso algunos lo manejan como un libro infantil Así que el lenguaje es bastante simple Si ustedes están como que en sus primeros pasillos leyendo inglés Y ya llevan dos o tres libros Y si lo quieren leer en su idioma original Yo creo que deberían de darle una oportunidad Porque no hay nada más exquisito que leer a Neil Gaiman En su idioma original que es en inglés Ya lo experimenté El primer libro que leí de él en inglés fue Coraline Y pues bueno, ese es el segundo Y estoy pensando en que los libros que tengo de él Tratar de conseguirlos ya en inglés Para experimentar su hermosísima prosa en el idioma original Pero bueno, ¿de qué trata el libro del cementerio? Por si no saben Es un libro que la mayoría de la gente ya leyó La mayoría de la gente lo ama Yo me siento bastante mal Porque pues me tomó muchísimos años en poder conseguirlo Y por fin leerlo Pero lo digo desde ahorita 2 de octubre de 2017 Este es mi libro favorito de Neil Gaiman Anteriormente era el océano al final del camino Pero ahora este llegó Y le dijo Bad bitch Y se quedó en el puesto número uno Aquí vamos a conocer la vida Bueno, los primeros años de la niñez La adolescencia Y más o menos ya que está entrando la edad adulta De Nobody Owens No sé cómo le hayan puesto en español Supongo que nadie Porque el nombre del muchacho es Nobody Y de cariño le dicen Bot Y así le voy a decir yo Bot Porque es prácticamente mi amigo Desde que leí Mi mejor amigo Desde que leí este pinche libro Vamos a seguir su vida Este es un muchacho que se crió en un cementerio por fantasmas O si No les voy a decir por qué llegó a un cementerio Pero desde que era un bebesito Llegó a un cementerio Dos fantasmas Lo vieron Lo adoptaron Ellos fueron los que le estuvieron enseñando muchísimas cosas Cosas como Que cualquier humano debería saber Y también cosas bastante sobrenaturales Aquí nuestro protagonista puede cruzar paredes Porque le dieron No me acuerdo cómo se le llama en el libro Pero es como que La ventaja del cementerio Así le voy a decir yo Y esa ventaja del cementerio Incluye muchas características sobrenaturales Que él puede realizar Como hacerse invisible O cruzar paredes Cosas por el estilo Entonces Hay muchísimas aventuras que pasan en este libro Bastante bastante entretenidas Enternecedoras Y como ya lo dije Bastantes bastantes me hicieron llorar No voy a decir spoiler Solamente quiero decir que El final de este libro No pasó nada de lo que yo quería Con ninguno de los personajes Así que eso me hizo llorar muchísimo más Tiene un final relativamente feliz Si tomamos en cuenta todo lo que pasa Es un final feliz Pero no terminó como yo quería Así que me hizo llorar muchísimo La perspectiva de lo que podría pasar Con el personaje principal Me gustaría que hubiera una secuela Pero de otra temática más o menos Los que ya lo leyeron me entenderán Una temática un poco más Al estilo de Indiana Jones Estaría perfecta para una segunda parte Del libro del cementerio Oí voy a decir una cosa Pero es spoiler Así que vamos a pasar a otros detalles Aquí en este libro Hay muchísimos seres fantásticos O sobrenaturales Hay hombres lobo Hay brujas Hay algunas cosas que son como Demonios No me acuerdo como se llaman Pero viven en el submundo Que está debajo del cementerio Entonces hay muchísimas cosas Muy interesantes Uno de mis capítulos favoritos Creo que se llama Dance Macabré No sé cómo se pronuncia La palabra macabré Pero así se escribe Y ese fue mi capítulo favorito Porque es muy extraño Cuando terminé de leerlo Sentí algo muy bonito Porque es un capítulo Bastante bonito Por lo que pasa Pero creo que tiene Un significado muy profundo Sobre todo por las últimas líneas Que tiene nuestro protagonista Con cierta dama gris Arriba de un caballo La plática que tienen ahí Cuando te pones a analizarla Creo que tiene un significado Muy profundo De a dónde vamos a parar todos Entonces Eso de verdad hizo Que se me saliera una lágrima Por pensar en Owen Y por todo lo que estaba viviendo Todos sus acompañantes Sus papás fantasmas Los Owen Silas Silas Es otro de los motivos Por los que este libro Es maravilloso Es un personaje Súper súper misterioso A lo largo del libro Y no es hasta el final Cuando entendemos un poquito Cuáles fueron sus motivaciones Para desaparecer a cada rato Y hacer todo lo que hizo Pero si Silas Que es como El guardián De Bot Es otro personaje Que me encantó Las conversaciones Que tiene con él Cómo lo ayuda Porque Como les dije Vamos viendo El crecimiento De Bot Como persona Desde que era un bebé Hasta que tiene como 17 o 18 años Que es cuando termina el libro Y vamos viendo El desarrollo De su personaje No es Obviamente Pues de bebé No dice mucho Pero no es el mismo El Bot De 7 años A el de 15 Que vamos conociendo A lo largo de la historia Sus diálogos Sus pensamientos Sus preguntas Se van haciendo más complejas A lo largo que va avanzando La historia Y también la interacción Con otros personajes Se va desarrollando Poco a poco Porque Bot Empieza a comprender Muchas cosas Y obviamente Tiene mucha curiosidad Por saber Cómo es el mundo exterior Porque él creció En un cementerio Y rara vez Salía de ese cementerio Así que Hay tantas cosas Que podría decir Que me tomaría días Para explicar Lo mucho Que me fascinó Este libro He visto por ahí En muchos lugares Que creo que Neil Gaiman Se inspiró Viendo a su hijo Jugando en una tumba Y que también Lo describen Como el libro De la selva Pero con un cementerio Y fantasmas En vez de la selva Y animales Y creo que es muy adecuado Porque vemos Las mismas características El crecimiento De un personaje En un ambiente Poco común Con personajes Poco comunes ¿Hubo alguna cosa Que no me haya agradado De este libro? Sí y no Creo que toda la vibra Del libro El libro se divide En ocho capítulos Si mal no recuerdo Y siete De esos ocho capítulos Mantienen una vibra Demasiado tranquila Relajada Con aventuras de bot Claramente Pero que tienen Lo vuelvo a repetir Una vibra Una vibra Tranquila Y hasta cierto punto Melancólica Nostálgica Y a mi personalmente El capítulo Que menos me gustó Fue el siete Que es de hecho No voy a decir Ningún spoilers Pero si les voy a decir Que es el capítulo Donde pasa más acción Entonces cuando empezó A ocurrir Todo de esa acción A mi como que No me agradó mucho La idea De que todo lo demás Fue súper tranquilo Relajado Bonito Que me hiciera llorar Medio tétrico En algunas partes Y que después Y que después llegaran Esas escenas De acción De persecuciones Eso fue algo Que no me agradó Mucho Pero pues Tenía sentido Por todo lo que Estaba pasado Le dan protagonista A el villano De la historia Que es en donde Se explica Todo lo que Él representaba Y otras personas Que trabajan Junto a él Así que Es un capítulo Que sirve Para entender La historia Algunos personajes Pero por ese Enfoque de acción Que tuvo No me agradó Bastante Fue lo único Que no me agradó De ahí en fuera Lo vuelvo a repetir Cada palabra Cada frase Cada párrafo De este libro Para mí es hermoso Es maravilloso Lo voy a tener Siempre en mi corazón A sus personajes Mi capítulo favorito El que les dije De Dance Macabre Lo he leído Varias veces Ya por sí solo Porque es algo Demasiado bonito Creo yo Con algunos simbolismos Bastante interesantes Así que Lectores Si ustedes ya leyeron El libro El cementerio Que probablemente ya Porque como les dije Es un libro Súper famoso Me gustaría saber Sus comentarios En la parte de abajo Y si no Denle una oportunidad En inglés En español Este es un libro Que Les roba el corazón A muchas personas Incluso personas Que no son muy fans De Neil Gaiman Han dicho Que este es Su libro favorito Porque la historia Es de verdad Hermosísima Y obviamente La escritura De Neil Gaiman Hace que se vuelva Aún más hermosa De lo que ya es Así que Por ahora es todo Lectores Es un libro Perfecto Para esta época Del año Para leer En un atardecer Cuando ya todo Se empieza a poner Naranja Oscuro Con este clima Con este clima Que ya empieza A ser un poco De frío Pero sigue Haciendo calor Entonces Es una lectura Perfecta Para este mes De octubre Que acaba De comenzar Y yo Se los recomiendo Amplia Ampliamente Y aquí Lo vamos a dejar Por el día De hoy Lectores Yo Espero que tengan Una muy buena Semana Que lean Un muy Muy buen libro Y que tengan Horripilantes Pesadillas Haciendo